vamos a hacer un pequeño recorrido por las calles de nagarote dice ahí cruz roja para la izquierda parque central a la izquierda vamos a seguir las indicaciones entonces dicen que el parque central está aquí para la izquierda vamos a ver les comento que anteriormente pues ya he venido a nagarote pero solo de pasadita no conozco bastante limpio fíjense que me habían dicho que nagarote es uno de los municipios más limpios que tiene nicaragua se ha destacado por eso es un municipio bastante verde leí ahí que el parque central queda para este lado pero a ver ese parque en el que estábamos ahorita es bastante bonito entonces me imagino que el parque central debe ser igual o un poquito mejor como miran el ambiente ustedes aquí ahí vemos caponeras si al parecer allá como que miro miro el parque miro un parque y bueno miro algunos negocios aquí miren cuántos de ustedes conocen nagarote donde me recomiendan ustedes que haga vídeo o visite aquí en nagarote qué bonito estas son las calles de nagarote allá está el gallo dice vamos a ver espero que tengamos vía vía dónde pasar aquí allá miro un camioncito y ahí está el parque miren parece que ese es el parque parque central de nagarote dice ahí bueno decía allá donde entramos vamos a parquear la máquina por aquí me vine por aquí o aquí porque allá en la carretera decía que este que este es el acceso al parque este es el parque pues el parque central de nagarote miren aquello que está allá una venda de quesillos aquí hay algunos juegos infantiles para niños qué elegancia para allá parece que hay una iglesia es una iglesia ahí disculpe esa es una iglesia esa que está ahí es una iglesia aquí en nagarote cómo se llama esa iglesia déle pues gracias ah pues dice de que no sabe cómo se llama esa iglesia bueno menos que sepa yo pero vamos a investigar cómo se llama miren qué bonito bastante limpio aseadito esa es una calle ahí hay bastante vegetación jardincito muy bonito muy bonito disculpe cómo se llama esa iglesia iglesia de Santiago Apóstol Santiago Apóstol Santiago Apóstol Santiago Apóstol de Nagarote déle déle gracias bueno ah pues dice que esa se llama iglesia Santiago Apóstol de Nagarote qué bonita esa iglesia qué bonita esa iglesia ay que aquí hay más miren yo pensé que el parque solo era allá aquella aquella pequeña parte no este parque está bastante bonito está muy bonito y elegante yo había visto solo allá miren aquella parte pero sinceramente es grandecito y bueno ahí está la iglesia la iglesia vamos a decirle Santiago Apóstol porque eso fue lo que nos dijeron dice que así se llama ahí tenemos miren hay como un reloj ahí no sé si está funcionando ese reloj como miran Nagarote le gusta es grande es grande yo pensé que solo era allá yo pensé que Nagarote el parque central solo era aquella parte pero no logro ver pues que que es bastante grande hay sus banquitas aquí esas banquitas de hierro allá vemos como un puentecito miren ahí hay como una escultura representando algo ya vamos a ir a ver qué es ya saben me disculpan con algunos datos que no sé porque como les dije yo no conozco Nagarote pero intento por lo menos regalarle estas imágenes estas hermosas imágenes qué bonito qué elegante qué elegante hay negocios miren ventas de motos ahí bueno esta es la calle central una de las calles central de Nagarote porque donde hay todo este tipo de negocio quiere decir que es céntrico aquí miren hacia allá miren hacia allá está bastante fuerte el sol les cuento son aproximadamente las 12 del mediodía rico sabroso 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 el sol vamos a ir al puentecito qué bonito bastante vegetación todo esto es típico típico de Nicaragua típico de Nicaragua aquí es como supongo que es algo así como una fuente una fuente de agua está fuerte fuerte el sol fíjense que casi no logro ver la pantalla yo creo que le voy a subir el brillo y bueno aquí podemos observar un poco mejor el monumento nos dice allá que en Nagarote vivimos bien vivimos limpios bonitos sanos y seguros así es se mira bastante limpio bonito un ambiente tranquilo vamos a sentarnos aquí un rato miren bonito muy bonito espero que les guste este vídeo y me regalen un hermoso me gusta para este vídeo y se suscriban al canal gracias logro observar que aquí se mueven bastante las caponeras las motos y las bicicletas nos encontramos en el parque central de Nagarote qué bonito aquí me gusta me gusta el ambiente supongo que de noche debe ser bastante iluminadito y bastante tranquilo el ambiente y bueno aquí estamos en la iglesia miren vamos a ver si podemos lograr entrar aquí elegante la iglesia miren de Nagarote qué les parece bonitas tomas las que se sacan con esta naturaleza me gusta la iglesia me gusta la iglesia me gusta la iglesia me encanta la iglesia miren de Inca me gusta la iglesia Gracias por ver el video.